El candidato a diputado federal por el primer distrito de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Ramón Martín Azueta, aseguró que él es el mejor posicionado en las encuestas, ya que al ser un habitante de solidaridad, conoce perfectamente bien las necesidades de los ciudadanos. Pero me parece imposible que el aspirante que viaja en autos de lujo con chofer al volante sepa lo que es tener que esperar un camión en un día de lluvia con las calles inundadas. También mencionó que entiende muy rápido las problemáticas de las familias, cosa que tampoco creo posible, ya que él llega a casa y tiene la comida servida por personal que trabaja para él, cosa que la mayoría de las familias solidarenses no tienen, ya que después de salir de sus jornadas laborales de 9 horas, tienen que llegar a sus casas a encargarse de las labores del hogar con salarios que no alcanzan para nada. Recordemos que Martín Azueta ha tenido cargos en el gobierno y nunca hizo nada por resolver estos problemas que son los mismos que cuando él estuvo a cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!